Esta canción va dedicada para la empresa de transportes, turismo, armonía. Armonía, tu identidad, tu empresa, tu familia. Empresa de transportes, turismo, armonía, sociedad anónima. Su compromiso, brindar el mejor servicio por las rutas de Yata, Friantamina, Lima, La Unión, Pachas, Tantamayo. Unidades modernas, conductores capacitados y selectos Conocedores de la ruta, turismo, armonía. Servicio de pasajeros, cartas, giros, encomiendas, entrega a domicilio. Personal competente, calificado. Empresa de transportes, turismo, armonía, sociedad anónima. Oficina principal, Girón Leticia, 520, Liva. Teléfono, 428-55-69. En Yata, Girón 28 de Julio, 141. RPC, 987-94-6381. Seriedad y responsabilidad, es nuestra mejor garantía. Empresa de transportes, turismo, armonía, sociedad anónima. Toda una organización de hijos legítimos de Yata, al servicio del pueblo. Armonía, tu identidad. Armonía, tu empresa. Armonía, tu familia. Armonía, armonía. Armonía, tu familia.